¡Suscríbete al canal! Ya casi los últimos días de la semana. Bueno, yo sigo trabajando. Acompañando a la mamá al trabajo. A ella le encanta estar en lugares desconocidos porque se divierte mucho. Bueno, a la salida del trabajo me pude hacer compras, ando y llevar a casa para poder cocinar y preguntarte. Así que bueno, entré también para comprarme bolas y nace a la nena. Algún snack, así al final de su comida. Y bueno, a ella le gustan las gomitas. Las gomitas Villique, Mogul, Misti. Bueno, a ella sufrió cagarse. Estoy acá. Bueno, la agarré obviamente, pero acá. Y saqué del banco dinero para poder... Voy a comprar en la librería. Tengo que comprar un montón de cosas. Y además... Tengo que ir al supermercado. Así que bueno. Bueno, hace un frío de cagarse. Así que... Igual hay que salir a poner el pecho. Para todo. Sí, porque no hay nadie en el cajero. Así que bueno. Bueno, miren. Miren qué bonito. Hola. Hola, ¿cómo estás? Miren qué bonito. La nena tiene ya guantes, así que... Miren qué bonito. Oh, la ropita de la bebé. Estas no son con friso. Tampoco con friso. Tampoco con friso. Hace superlindo. Superpeluche. Bueno, acá. Qué bonito. qué bonito miren miren las camperas miren esa parca súper bonita le voy a sacar una foto para mi suegra que le encanta ese color miren para mi marido ah no, yo soy de River la ley es independiente vamos a ver las medecitas aunque ella ya tiene media no, tiene de todo la bebé y esto cuánto está 180 8 No, 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 no. A ver qué precio, esto no me va a mí, pero 800 que está re bien. Lo mío es algo así. Yo soy talle 100 ahora. Así que bueno. No sé cuánto está esto. No dicen. Yo soy talle 100. 1200, está re bien. Este, 1300 creo que dice. No veo bien, no sé por qué no ponen bien. Miren qué bonito. Bueno, acá entramos a otra casa a averiguar precios de camperas, de conjunto deportivo, que me dijo mi suegra que ella quería un conjunto deportivo. Entonces, como en Buenos Aires no le pude encontrar, dije bueno, vamos a ver si hay acá. Y sí encontré, pero no el color que ella quería. Ella quería bordeaux y eso es gris. Así que no compré nada, obviamente. Y bueno, después pregunté por camperas, por camperas nada más. A ver qué variedad tenían, a ver qué precios están. Así que bueno. No, no es una casa guau, pero bueno, es lo que hay acá en Olavarría. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo mi suegra que entré a ver a preguntar precios, así que para mirar nada más. Bueno, acá las camperas las traen de Buenos Aires, obviamente, no sé si de la salada, porque no tenían ni marca. Y rondan a eso de menos de 20.000 pesos. O sea, no superan los 20.000 pesos. Supongo que deben ser de dudosa procedencia, no son de pluma, pero son bonitas, no sé. Las 3B tienen, bueno, barato y bonito. Así que bueno, pero acá no hay casas de marcas, digamos, de, cómo les puedo decir, de alta costura o de casas de, no hay Dolce & Gabbana, no hay H&M ni nada de eso. Bueno, en Argentina no hay H&M, pero no, no hay. Así que, pero están lindas las camperas. Supongo que deben abrigar, no sé cuánto durarán, pero no, la marca no es. Lo primordial acá en Olavarría no, no conozco ninguna casa que venda, no sé, Rapsodia, no hay Rapsodia. No sé, otra marca, Cossiuco, no hay casa Cossiuco, no, no hay nada. Así que bueno, son eso, es eso lo que hay. Y bueno, mi suegra quería el conjunto deportivo, que ahora lo vamos a ver, pero yo le quise preguntar por las camperas, porque me gusta todo el rosa, así que pregunte por esas camperas. Así que, algunas son reversibles, que son un poquito más caras, pero ya les digo, no superan los 20.000 pesos. Así que bueno, no, son de marca, pero tampoco es, digamos, es bastante caro por lo que, por lo que, por lo que es la campera en sí. Pero como lo traen de Buenos Aires, bueno, ellos obviamente tienen que, o sea, revender, ¿no? Y lo revenden muy caro. Solo me compré unas medias y una camiseta con frizz. Acá me muestras los conjuntos deportivos que le gustan a mi suegra, a mí no me gustan, realmente parecen de hombre, pero bueno, ella ya tiene gris, así que quería un color bordeaux. No me gustan, realmente no me gustan, parecen de hombre, no, no me gustan a mí. Pero bueno, esa camperita estaba linda, estaba ahí en vidrera, me gustó. Pero ya les digo, bueno, mi nena la encontré dormida. Bueno, soy así porque, bueno, todo el tiempo haciendo compras. Así que bueno, mirá la patroncita súper, no la pude esperar despierta, como siempre, cuando salgo de mi taller de inglés. Y ahora, bueno, me fui a comprar en esas dos tiendas que les voy a mostrar. Y fui a averiguar precios también, así que, porque hace mucho, mucho frío. Y la verdad que necesitaba unas medias y una camiseta con frizz. Hace tremendo frío, impresionante la helada que está cayendo y todavía es de día. Es impresionante. Y eso que yo soy de sangre caliente, así que no me quiero imaginar la gente que es friolenta. Así que bueno, abajo el pantalón, que tengo acá. También tengo una calza térmica, porque yo le digo la verdad, hace muchísimo frío, así que no sé. Espero que, bueno, que este frío se salga, porque es frío por la... Ni loca, compro en grido, porque me quiero cuidar la garganta, realmente. Y bueno, compré también unos... Unos dulces. Ópera, alfajores y unas gomitas para mi bebé, esas que son ácidas, tipo ositos. Hacidos más dulces, así que les muestro. De la marca Mogul, que me encanta. Villeten también me gusta, pero Mogul también. Así que bueno. Bueno, espero que les haya gustado este unboxing. Este unboxing. Este vlog, este mini vlog. Acá puedo subir mini vlogs, no puedo subir vlogs largos. Este mini vlog. Y nos vemos en otro unboxing, seguramente, que va a ser de Amodil, finalmente. Porque lo hice primero, pero al final, después me llevó Juana Bonita y todo lo demás. Y prioricé a lo que realmente me gustaba más, porque tenía todos los productos. No como Amodil, que había entregado a todas las ventas. Así que bueno, besitos. Bueno, ahí nos fuimos al kiosco a comprar las gomitas, como les dije. También habíamos ido a la perfumería y nos fuimos al supermercado. Antes les quería mostrar el mostaza que llegó a Olavarría. Llegó a Mostaza Olavarría. Bueno, ahí estamos en la cooperativa obrera de acá de Olavarría. Y bueno, por fin llegamos a casa y merendamos. Bueno, ahora estoy de casa y estoy cocinando para mi marido. Acá con azúcar de oliva. Y acá unos fideitos. La nena va a comer un poco de pollito con choclo. Y bueno, yo ya me bañé, tengo el pelo súper mojado. Pero me lo ato para poder cocinar y me lo bañé. Está súper rico. Yo siempre cada vez que busco algo, mi trabajo. Y para mí el agua lleva en todas las enfermedades, me limpia todo. Así que yo tengo un canal que se llama El Vuelo del Búho. En el que tengo un video así de reflexiones guiadas y meditación guiada. Y está buenísimo. Pero es para embarazadas. Me faltó hacer el de la ducha. Pero bueno, es porque tengo poquitos suscriptores. Entonces no me motiva, no me incentiva. Cuanto más suscriptores tenga, entonces ahí sí me... También tengo el canal de los sueños. Ahí tengo 60 suscriptores nada más. Entonces como que no estoy concentrada. Bueno, no me concentro, no puedo hacer los videos. Así que bueno. Bueno, hasta el día de hoy creo que el mini vlog está muy bien. Así que bueno, espero que les haya gustado este mini vlog. Suscríbanse al canal, denle like al mismo y nos vemos en el otro. Besito. Besito.